Arcan en la Maravilla 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 Cuφο, kun Kurovey Dile Que nosotros volamos como misiles En Diamante tengo miles Y el billete me sobra pa´ repartirle ¿Por qué no se me acaba? Mi cuerdo no tiene un fin Una 40 en los bolsillos de mis pantalones Jeep Antes usaba una caldera y ahora uso un maletín Ahora me rozó con Bill Gates y mi pana Carlos Lin Yo soy la pauta, radillo el lapicero, explotó gente por causa Agarro un rolo un feeling del tamaño de una flauta Rompo las capas de ozono como un fucking astronauta Eo, ponte mute, fariseo Activo mi GPS y enseguida te ratreo Bajo en orden de cateo y en la boca te me meo Yo tengo más swag, el más fornático y dime Por el expediente delictivo mío a mí hay que dame banda Con los pláticos de agencia fue que sacan esta planta Pregúntale a los tigueros ahora mismo si hay que ser un building en el rap ¿A quién hay que darle la volanta? Bulo va a ser de planta y no se tranca Domino el racón con el que el fincha menos con caja blanca ¿Cuáles son los que cantan o los que no cantan? A mí hay que dame treinta cada vez que esforzo la garganta Se me acepto fácil, pila de lazi El celular me suena más que una central de taxi Demasiado giga, de la albur la viga Ahora son ocho, nada más les faltan dos para hacer una liga Llegó el chulo Manuel, el que tiene el flow Compá, el enemigo aquí, el caperro El señor soberano, el paquiro De esta vaina aquí nada más señor Estoy de vuelta, pero no sé ni pa' qué Porque estoy besando el cielo y de aquí no te puedo ver La tierra se va a defender de tus pies Por el regreso al rap del papi chulo Manuel Tu cuco, por el que tú tienes pesadillas Tú supiste, tú eres una mierda sin vacinillas Una porquería, huérfano de comida Las letras te abandonaron porque ahora son mías Capéalo, envuélvelo Y cae la patada como en Taiwando Parece claro, por mi es que tú ganas dinero Y donde tú no entras, entra el cantante de los raperos Capéalo, envuélvelo Y cae la patada como en Taiwando Soy una bomba humana de S.P.M. Y a cualquiera se la pongo pa' que me respete Capéalo, búscalo, mangalo, josealo Y explótalo, si tú tienes lo tuyo enséñalo O sea, tú menudo y explótalo Capéalo, búscalo, mangalo, josealo Y explótalo, si tú tienes lo tuyo enséñalo O sea, tú menudo y explótalo Primero tengo que mudarme y escúsenmelo los mineros Pero mi hermanito es capro y me tocan a ti quiero Entonces, yo tengo que pensar en mi hijo primero Dejar de hacer paquete y ponerme pa'l dinero Porque hay que mover la cama cuando cae un aguacero Entra pa'l de cubeta pa' que no haya un mojadero No te voy a hablar mentira, es bacano, es rapero Pila de rebote, pila de cuero Viviendo en una selva de cemento Y no te miento, con el infierno en mi patio El cuarto de movimiento Metiéndole violento, sin comer, sin acento Buscándome, solamente invirtiendo talento Wey, llego a la Paribiria, hagan cuclilla Van dos años y ya tengo tres soberanos en la cotilla Yo lo dejo inválido, con dos plomazos en la rodilla El soberano es para Y se paran de la silla Patueto indio, tengo tola y su lanza no me alcanza Man indio se respeta, deje su falsa alabanza Mientras ustedes huelen Soy otra fraganza Soy de ustedes Pero mantengan su distancia Sin demás, Daniel el tema Porque a mí ya muerdo todo El rey, ponte a hacer películas, maldito ator Está palo, pero sin demás Un trago al piso pa' que beban los difuntos de este tema Le puse una pistola al movimiento en la cabeza Ellos creían que yo ni iba a tener el tema Un chamaquito que se ha polado del sistema Si yo no salgo en este disco, la tierra se quema Tú te preguntas qué buquete te embocero Te puedo hablar claro porque yo soy sincero Soy el mejor pila de cuartos, pila de cuero Y has puesto un melón de cual tenga más dinero Yo, el de los Jordan Calizo Que se ropaba con el sereno y dormía en el piso Yo estoy alante porque Dios lo quiso Y fui machetero como un tigre de los carrizo Capéalo, búscalo, mangalo, josealo Y explótalo Si tú tienes lo tuyo, enséñalo José a tu menudo Y explótalo Capéalo, búscalo, mangalo, josealo Y explótalo Si tú tienes lo tuyo, enséñalo José a tu menudo Y explótalo Yo me metí a terror No fue que a los foques quiso Porque el dueño de la casa No pide permiso Complo récord dinastía Del principio de los días Mi pan hasta hoy en día se repeta Damos tabana entre boca chica y la caleta Y en el 2014 claro que se ve el avance Estamos en el que más se busque No en el que más te más lance Ellos se viven la película Porque se creen ator Pero conmigo no Porque de esta yo soy el director Mejor mantengan la distancia Ya no le voy a dar detalles Y agradezcanle a Nayeli Que me saco de la calle Ya, yo sé que la presión se ve Todos los días me ha contagiado con la FSD Me tomanos de una vez En seguidores les pasé Tu flow está ensamblado A la mala y pegado con QT Mango un cuello alto pedico pa' que lo cabece Que bajé, dividí con estos guardes de casé Copia de mí porque yo sí, sí, sí que lo se hace Durmiendo de día pero creando hasta el amanecer Y dime que lo que aquí estamos claro contigo Con el rap se nace, no se aprende en el camino Ando capeando el dough y ni lo escribo Mientras tú te afutrao con el dembow Tu mujer te afutrao conmigo No hayas que una cebra en pijama con uno a vida Hago mi acto de presencia Hagan su acto de salida Para no tener que hacerle su acta de defunción Quieren entrar en competencia No es apta a su condición Vamos a sonarlo A darle su salsa allá en Borohol Soy como 30 días de menta Manito o el mejor Corriendo con alcohol Con altas revoluciones Con cada línea que escribo Ustedes borran sus canciones No, no digo que yo soy el más inteligente Lo que pasa es que al lado de ustedes Me veo Einstein Todo es relativo Lo teórico y lo práctico Si yo salgo en un tema Los demás entran en pánico El, 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 el mayor Entra a mi Instagram Pa' que vea mi foto de perfil Estoy cobrando por polvo 500 mil Tú estos malditos artistas Son de golfil Y como los niños se están bebiendo Tú estás lista a mil en mis canciones Yo te hablo de cuarto y de cadena De mujeres, de bebidas, de carros y de ramaderas Tú no eres duro De ninguna manera Si saco de mi cartera Pago los problemas de tu vida entera Nota que no hago coro con chota Y antes se curaban conmigo Porque yo era un limpia bota El progreso es heavy Dime si se me nota Sonándote en Jamaica Pa' tu boca Modo foca Que sensación He pegado 20 canciones No son mucho Pero sé que me he buscado 10 millones Activo con el locón Y su flow malaguetón Dueño de la calle Y de tolo por vano Contao en tolo avión Y me acuerdo de mis raíces Tengo una mujer preña En tolo paíse Que te avise Lo mío no es mueca Nadie suena más que yo En una discoteca Siempre tengo tiro Adentro de la escopeta Y mi meta no es meta Porque yo no soy atleta Mi tarjeta Dao metalton Hasta los árabes están bailando Ricky Ricón Y aquí voy pa' el trillón Sentado en mi sillón Con el cable YMR Recogiendo los batons El plata John A.K.A. el primero que tú En esos veranos Twitter World Y premio a juventud ¿Qué más? También en cine y en teatro Me dicen el control remoto Tu mujer me ve y se pone en cuatro Dando luz como inversor Tú el que tienes fiebre de brillar Que se mete un té de guinasol Que tengo visión Pa' darle en tolo ángulo Y tanta cotorra Que puedo venderle sueño A los enámbulos Dos privan en Bravo Y no llegan ni a Plaza Lama Droga musical Cuando rapeo el blanco a cama A ti te damos piso A tu hermana Le damos cama Tu flow no lo ha visto nadie Como el cadáver de Osama Si el dinero es que habla Tus bolsillos son mudo Alérgico a la mierda Si te veo el troll mudo No somos igual ¿Quiénes saber la razón? Yo mato a Guare del Espíritu Eres un guarematón Tienen que bajar la cabeza Cada vez que rapea me toca Firmaron con Charlo Ustedes de nada más son pocas Palomo coge nota Y bestia punta Tus cotorras no son pocas Ondas son pocas juntas No bienvenirse la vez bien todita Los haters los conocemos Como Franco de Vista Las mismas películas Distintos personajes Sabemos el final del corto Tengo a sus mujeres diseñando tenis Haciendo fila Y con todos los controles descargados Majando pilas En el gispa dominicano Como el dióndico Ññeñeco Estos muñecos siempre Tengo que meterle la mano Salgo entabliado sin yeso Quinientos por pecuesto Cien mil pa'l fiscal Y cien más pa' salir de eso El que no quiera morir Sé que ruede Que mi tabla no es Apple Pero si lo hay pa' tosh Ustedes Con el rap se nace Con el rap se nace Tino rai Por mi madre Por mi padre Por mi perro Y por mi abuelo Que si te pasa de fresco El pecuesto Te lo cuelo Puñales mil pistolas Hasta el palo De Donatello Y tenemos dinero Hasta pa' hacer una casa Al lado del cielo Eso era lo que tú esperabas Que como tú es tu altita Comenzara a hablar Un pa' que te daba El hombre de la mil virtud Del que faltaba El loco Que le ha caído la boca Tú el que no confiaba Me llamaron desde el más allá Hacia el más allá En la vida todo cansa Hasta ponesse a pensar Mientras todo hablan de cuartos De mujeres y de matar Yo prefiero hacer reír a la gente Ja, 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 ja De guabínate en el piso mariao Y no le paré Que heavy capiado Capiado Aprovecha ahora Capiado Ponte tu ruleco Capiado De guabínate en el piso mariao Y no le paré Que heavy capiado No me acabo No me venzo Nada más gusta mi verso Con nadie converso Rimo y tengo rimas Tengo piso a la cima Soy el mejor rapero Que han visto en una tarima Me va a decir que no Por ganar la conversación Si con una improvisación Tiene que pedir perdón El capo soy yo en el live Y me hago pasar por Cótomo Si no me bebo Un red bull Y levanto el ánimo Y todo Capiado Aprovecha ahora Capiado Ponte tu ruleco De guabínate en el piso mariao Y no le paré Que heavy capiado Y no le paré Que heavy capiado Des 브o Y no le paré Segue Gracias por ver el video.